Es el final de nuestra historia Cuando lo nuestro terminó Yo juraba que me amabas Pero al final sí se mudó Esas llamadas, mensajes que tanto te llegaban Y no descubrió el idiota que tanto me negabas Nuestra historia terminó A ver, pásame al niño, pásame al niño, pásame al niño Que quiere cantar conmigo, dice, a ver, échale el pie Véngase, pásame al niño, a ver si siento, a ver, gente, a ver Por el que yo te sientes, si tenías un placer de despedir Solo nos vamos para adelante, te perdonaré por qué te eras Y aunque no me echo, no estoy mal Madre mía, porque te orí, es el fin Y con ustedes, el Pequeñito Rami De todos arriba, arriba, arriba Sí, 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 arriba, arriba, arriba Y un grito para el Pequeñito Y tu falsita fue El final de la historia Ahora yo con los pasos de baila La gente no apoya Sí, 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 yo, yo, yo Yo me dejado de llorar Pues tu partida me hizo mal Le pido a Dios que te perdure Porque no pienso hacerlo yo Y con estas llamadas Sabes que tanto te llevaba Y a mi historia ya que no me tanto venenaba Nuestra historia terminó Y a mi historia ya que no me tanto venenaba Y a mi historia ya que no me tanto venenaba